La señora Concepción Baracaldo ha reconocido públicamente lo que era un secreto a voces. Y es que ella, a pesar de que no contaba con experiencia en primera infancia, llegó a la dirección del ICBF por cuenta de los buenos oficios de su amiga Verónica Alcocer, primera dama de la nación. Y el problema es que el ICBF está dando malos resultados. Lo ha reconocido el propio presidente de la República, cuando ha dicho que durante su gobierno decía que eran 20 los niños que habían muerto por desnutrición en La Guajira y las datos oficiales hablan de 30. Adicionalmente, como se vio en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, la directora no tiene claridad de cuáles son sus responsabilidades de cara a la lucha contra el reclutamiento forzoso de menores por cuenta de los grupos armados ilegales. No puede ser que la primera dama esté imponiendo a sus amigos personales en este tipo de cargos cuando no tienen la experiencia o el conocimiento necesario. Por esa razón, le pedimos al presidente que reconsidere este nombramiento y que realmente, como lo decía en campaña, se la juegue por los niños de Colombia. ¿Cómo es la llegada de Concepción Baracaldo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Pues, vea usted, doctor Fernando, ha habido muchísimas críticas alrededor de la gestión de la nueva directora del ICBF en el gobierno de Gustavo Petro, porque se dice que es una mujer que no tiene experiencia, por supuesto, con el sector de la niñez, y era lo obvio, digo yo, lo obvio es que pongan a una persona que tenga alguna experiencia, que sepa del manejo del ICBF, seguro, muchos funcionarios de carrera muy bien enterados, bien intencionados, pero que poco a poco han ido saliendo porque la administración Petro no permite nada que se afina a su causa política. Y entonces ha llegado la señora Concepción Baracaldo, una mujer que ha sido frontera, digamos, transparente, no oculta absolutamente nada, y en una emisora colega le preguntaron pues cómo llegó al cargo, en medio de las críticas que le están haciendo, porque pues obviamente el tema de los niños que mueren de desnutrición en Colombia no ha parado, ni desapareció, ni mucho menos, como pretendían o por lo menos creían los del progresismo y los del petrismo, que decían que una vez llegaran al poder esto iba a cambiar, ¿no? Las cosas no son de la noche a la mañana, y menos quizás sí por una persona que no ha entendido cuál es la función. De hecho yo escuché la entrevista que le hicieron y le preguntaron por qué nunca fue mamá, ella dijo que tuvo muchos sobrinos y que eso pues hacía innecesario ser madre de familia para entender cómo funciona la vida de un niño, al tiempo que decía que tener un niño era un compromiso muy grande, muy costoso y de mucha responsabilidad, pero que ella nunca lo fue. Así de simple lo dijo. Me llama mucho la atención, pensaba, para mí obviamente y con respeto de quienes no tengan hijos, hombre, muy difícil entender la niñez sin haberse hecho cargo de un niño en la casa, me parece a mí. Pero en fin, le preguntaron cómo llegó al cargo y ella respondió de la manera más tranquila. Respuesta que contradice lo que dijo Gustavo Petro en declaraciones a Revista Semana, donde decía que su esposa, la señora Verónica Alcocer, él dijo, no tiene ningún puesto. Verónica Alcocer no tiene puestos aquí. Pues resulta que sí los tiene. Escuchemos lo que dijo la señora Baracaldo. Yo estaba tranquila en mi casa, yo estoy pensionada y me dijeron, ¿quieres colaborarme en el instituto y trabajar? Y yo dije, sí, bueno, pues me lo voy a pensar un día, a ver, no, tienes un día para que lo piense. ¿Quién le hizo esa llamada, directora? Pues esa llamada me la hizo Verónica. Usted es muy cercana a ella, ¿no? Sí, o sea, nos conocemos, sí, somos vecinas, nos conocemos, nos conocemos hace mucho tiempo que yo la conozco a ella y a Gustavo lo conozco porque los dos estudiamos en Zipaquirá y lo conozco desde que estábamos en el bachillerato. Ah, pero entonces es Verónica Alcocer la que le ofrece a usted el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, sí, Verónica es quien me dice, Concha, queremos que tú nos ayudes en esto y tenemos que hablar con el señor presidente a ver si eso es así. ¿Qué le parece que sea la primera dama la que ofrezca un puesto como un ICBF? Pues a mí me parece que yo no le encuentro nada ni raro ni diferente, me parece bien, o sea, me parece normal porque pues ellos son una pareja, ellos han trabajado y el señor presidente, pues, por supuesto que ha estado con ella y entre los dos deciden las cosas, ¿no? O sea, ella como viene. Lo curioso de todo esto es que sea precisamente el cargo entregado a una señora muy querida, muy amable que es simplemente la vecina de los doctores Petro y Verónica Alcocer. ¿Qué presupuesto maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Alguien me habló de 8 billones de pesos. 8 billones de pesos. Una persona que maneje 8 billones de pesos necesita conocimientos muy importantes en materia administrativa. 8 billones de pesos. Manejará 8,5 billones de pesos a partir del año 2023. Por eso. ¿Y cuánta gente? ¿Cuánta gente tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su esquema? Para eso se necesitan muchos conocimientos administrativos, mucha capacidad en el manejo financiero. Y esta señora, pues, es vecina y muy querida, muy querida, muy simpática como la vimos, pero no tiene ni idea ni del manejo de los niños porque no los ha tenido, pero casi diríamos que eso es lo de menos. Lo más grave es que no tiene conocimientos en administración, conocimientos financieros, conocimientos empresariales. Eso sí es de una enorme gravedad para una persona que maneja 8,5 billones de pesos. ¿Cuántas son las empresas en Colombia que manejan al año 8,5 billones de pesos? ¿Cuántas? Bueno, muy pocas, muy pocas. Muy pocas, claro. 8 billones de pesos, doctor Fernando, es un dineral. Es un dineral. ¿De dónde? O un dineral y resulta que ese dineral se pone en manos de una persona inexperta porque es querida y porque es vecina y porque es amiga de Verónica Alcocer. No puede ser. No puede ser que esto suceda. Como no puede ser que la ministra de Minas celebre una deuda de mil millones de dólares. Eso tampoco puede ser. Cuéntenos qué es lo que pasa. Es el desconocimiento absoluto de cómo funciona el Estado. En las últimas horas, la señora Irene Vélez, quien brilla usualmente porque siempre tiene alguna frase para enmarcar, pues dio a conocer la noticia de la siguiente manera, la noticia del endeudamiento, que esta es la historia histórica. Escribió la señora a través de su cuenta de Twitter. Histórico financiamiento del Banco Mundial por mil millones de dólares para nuestro país con el que podamos acelerar la transición energética justa, desarrollar estrategias ante la crisis climática y potenciar la industria de hidrógeno verde. Yo no entiendo cómo hace para celebrar que acaban de dejarnos una deuda de mil millones de dólares pasados solo cuatro meses del gobierno de Gustavo Petro. Y ella lo celebra, pues claro, evidentemente no va a pagar un peso de esos mil millones, lo vamos a pagar los demás. Un préstamo que todos vamos a pagar. ¿Para hacer qué con él? ¿Qué es lo que va a hacer? La ministra de Minas debería estar celebrando que con eso va a haber más exploración petrolera, se van a mejorar las explotaciones de carbón, va a haber más examen y más desarrollo del resto de la minería, de la minería del oro, de la minería de otros minerales que son indispensables para la vida del país. Nada de eso dijo, ¿no? No, por supuesto que no, porque lo suyo es buscar acabar con la exploración y explotación mineroenergética del país, como tantas veces lo ha dicho, porque ese es el compromiso del gobierno del pacto, del gobierno de la vida, del gobierno del cambio, como llaman ellos. En casos que ella celebra, esta deuda, doctor Fernando, que esta sí es una deuda histórica, mil millones de dólares el Banco Mundial le presta a Colombia para transición energética. Virgen Santa, ¿y cómo va a ser esa transición energética? ¿Y cómo se va a cumplir? ¿Y en cuántos años vamos a tener una transición energética que nos permita prescindir del petróleo? ¿Cuántos años va a tomar eso? ¿Y cuántos miles de millones de dólares más vamos a necesitar para ese proyecto del que no nos han hablado, nada distinto de que el Banco Mundial prestó mil millones de dólares? Tenemos que averiguar esos mil millones de dólares para qué vienen de mar y cuáles son las condiciones y cuáles son las tasas de interés y cómo se va a desarrollar ese proyecto, porque el Banco Mundial no es Papá Noel, no viene simplemente a entregar millonadas de dólares sin preguntar para qué se aplican y cómo se aplican y qué rentabilidad social y qué rentabilidad económica financiera tienen. De manera que averigüemos más de los mil millones de dólares de mar. Me parece que la noticia está todavía muy incompleta.